hola amigos de origami guatemala les saluda como siempre su amigo otos arabia compartiendo el bello arte del origami bien este taller se va a tratar de que hagamos una estrella partiendo de un poliedro regular llamado dodecaedro entonces vamos a hacer la estrella dodecaedrica entonces para eso vamos a necesitar 30 hojas de 14 x 14 y empezar a doblar el mismo módulo miren el mismo módulo de los anteriores pero para que ustedes se recuerden bien de ese módulo vamos a hacerlo de la siguiente manera y 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 Gracias por ver el video. Bien, ahora tenemos que tener 30 módulos iguales. Con esto ya nos damos la idea de que vamos a levantar pirámides de base pentagonal. Se da que son 5 módulos en cada pirámide. Bien, comencemos. Gracias por ver el video. Y con esto ya tenemos nuestra estrella pentagonal. Ahora analicen cómo van a repartirse los colores para que no se repita el color en cada lado. Recuerden que aquí tenemos que formar 5, 5, 5, 5, 5, ok. Bien, yo lo que haría es, si estos dos lados los tengo aquí frente mío, voy a poner que esté más distante de este lado. el video de vuelta de estos dos que están más distantes este lo pondría en este lado y así retirado ya después yo voy dando la vuelta con relación a los colores que me faltan ¿verdad? entonces hagámoslo pues entonces si están estos dos aquí entonces yo voy a colocar el resto de la forma en frente ¿verdad? y el color opuesto a este de este lado y el amarillo esto para que yo me dé cuenta de que si si están muy cercanos voy a cerrar vuelta en uno y posiblemente va a conseguir ojalá no coinciden en la forma en que lo voy a hacer de aquí ¿sí? y recuerden que yo estos diseños los hago en el momento o no los planifico bueno si los planifico y y analizo lo que voy a hacer pero yo lo hago a un color ¿verdad? con un papel color blanco para que sea más económico me arriesgo y me arriesgo de hacer ya el taller con los colores establecidos en este caso como son pentamonedas pues de cinco colores bueno voy por acá voy a conocer y aquí se dan cuenta que ya llevo tres mil ya llevo tres uno dos tres me faltan dos tres bajo pero ya va a ser más fácil poder elegir los colores que me dan falta sin que se pongan como son me como son también con como son de como son esos tú yo sí así yo 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 Miren, ahí ya viendo Ya están viendo ustedes La forma que está Tomando mi diseño, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a Analizar Ahora qué color le vamos a poner, ¿verdad? Entonces vamos a acercarle Un poquito más Y vamos a colocarle Aquí tendría que ser Un... Tendría que ser Uno de De este color ¿Sí? A ver, ¿sí? Este color iría aquí ¿Verdad? Este color iría aquí Y luego Tendríamos que ponerle Otro color Este otro color Que pondríamos un rosado ¿Verdad? O vamos a ponerle este aquí Para que juegue con el nariz Bien Entonces aquí vamos Vengo aquí ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos estamos viendo en el próximo tutorial. Prepárense porque nos toca una, con un poquito más de dificultad, el icosaedro, la espeja icosaedro. Bien, nos estamos viendo en el próximo taller.